bueno buenas tardes compañeros vamos a iniciar nuestra sesión de hoy antes de iniciar nuestra sesión vamos a realizar una oración y poner en manos de dios nuestra sesión ordinaria del día de hoy nos ponemos de pie y le solicito a la compañera joana que nos ayude con la oración bueno vamos a poner todas las manos de nuestro padre celestial dios y padre estás con nosotros y eres dueño señor de todas las cosas creador del universo pedimos que tú seas el que tomes control y dirección de esta sesión queremos señor escuchar asertivamente a las personas que hoy tenemos este para exponernos las necesidades de su comunidad pedimos que tú nos des las herramientas y la sabiduría también para ofrecerles a ellos de acuerdo a la disposición que tengamos señor en recursos las soluciones pertinentes y en todo lo que está establecido todos los temas que hoy se van a tratar los queremos tocar cada uno de ellos con la dirección tuya y queremos que tú dirijas nuestros pensamientos dirijas las intenciones de nuestro corazón en nombre del padre el hijo y el espíritu santo amén bueno muchísimas gracias compañera teniendo como presente a nuestros regidores propietarios yohana chávez alvarado a lexis miranda pablo rosales andrea alvarado y este servidor orlando villegas damos inicio a nuestra sesión número 14 periodo 2024-2028 vamos a hacer lectura del orden del día oración punto uno oración comprobación del coro y apertura de la sesión punto dos lectura y aprobación del orden del día punto tres lectura y aprobación de las actas número 12 periodo 2024-2028 y número 13 periodo 2024-2028 punto 4 1 audiencia con asociación de desarrollo de san jorge tema necesidades de la comunidad punto 5 lectura de correspondencia punto 6 asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia con un tema dice de acuerdo para que la administración busque alianzas para que los niños de escasos recursos del cantón de vagases tengan un regalo en la época navideña con apoyo a la oficina de gestión social punto 7 informe de comisiones no tenemos punto 8 asuntos varios y emociones y como último punto 9 informes y consultas a la alcaldía lo sometemos a votación compañero lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra como segundo punto compañeros bueno ya lo votamos vamos a tercer punto lectura y aprobación de las actas número 12 periodo 2024-2028 y número 13 periodo 2024-2028 ya este ya la leímos ya nos llegó esto al correo correspondiente entonces este lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra para continuar el punto 4 tenemos audiencia con asociación de desarrollo san jorge este tienen ustedes señores la palabra se presentan por favor toman el micrófono buenas tardes mi nombre mi nombre es leila campos soy la presidenta de la asociación comunitaria de san jorge tal vez les hago saber san jorge este pues tenemos una población pero es una plazón muy flotante por la falta de trabajo que hay entonces este mucha gente ha migrado y está inscrito no tenemos asociación que pertenezca de inadeco por la falta de coro o sea la falta de gente en un momento si se tenía pero se perdió entonces la asociación tiene mucho tiempo de funcionar como asociación comunitaria de san jorge sin fines de lucro y entonces trabajamos a través de por lo tanto trabajamos sin fondos verdad nada más con el esfuerzo que podemos hacer nosotros para este poder porque no tenemos el fondo que se tiene dispuesto digamos a través de la municipalidad y todo nuestro nuestro aparato gubernamental que termina con las asociaciones de desarrollo para empezar primero creo que es importante felicitarlos a todos ustedes los que están iniciando esta nueva gesta de gobierno les cuento que nosotros por lo menos yo como presidenta de la asociación desde el dos mil días estoy trabajando por el pueblo de san jorge soy san jorgeña este hay que dar mi ombligo y ahí está el amor por mi pueblo pero este les cuento en así como un poquito porque creo que estas cosas son importantes en toda esta gestión es primera vez que nos atiende el consejo en o sea tengo 14 años en toda esta gestión me quedé como un poquito sorprendida y asustada porque con una partida específica que hay por ahí había un proyecto presentado a la municipalidad de cuando nos informaron que existía y durmió en los santos verdad no ninguna respuesta ni nada un día de eso yo no nos cansemos vamos de nuevo con este nuevo grupo de personas que quieren trabajar por por pagases y no tengo el mes de que se presentaron todas las cartas y hoy estamos aquí muchas gracias por eso y también ya que me respondieron de la unidad técnica vial también ya no respondieron sobre lo de la partida para presentar el proyecto todo uno dice bueno están con ganas de trabajar vamos a poder hacer algo este cuando se me dijo que sí a la audiencia entonces lo primero que dijimos es que llevamos pero entre todas las situaciones que nos saquean en San Jorge que es un pueblo muy olvidado un pueblo que aquí mismo en la municipalidad cuando yo empecé a trabajar me decían pero San Jorge no pertenece a Liberia o sea ni muchos vagaseños saben que San San Jorge pertenece a vagases ese es el nivel de olvido que tenemos en ese pueblo este lo que más nos aqueja es que no tenemos agua y en este momento por ejemplo con las lluvias pues lo que tenemos es tomamos la agua de los riachuelos entonces en este momento pues ahí tomamos agua sucia verdad la hervimos para ver qué podemos hacer pero eso entonces me acompaña el vicepresidente de la SADA porque ahora le vamos a contar yo creo que en el país es la única casa que tiene 18 años de funcionar pero que no tiene agua de esas cosas que cada pasa en este país cuando se fue a formar la SADA era el compromiso de que se iba a sacar una agua del parque era algo como seguro de la una captación que está a la par de la casona Santa María en la pente y que esa agua se le iba a asignar una porción a San Jorge se creó la SADA está constituida está al día ahí vemos a ver cómo la mantenemos para no perderla porque perder la SADA y volverla a constituir sabemos que es todo una historia pero tenemos asada pero no tenemos agua y de esas cosas que dice el producto como puede pasar pero bueno mientras no la dejemos perder pasa y existe está el don Manuel que es el presidente de la SADA él va a hacer un poquito por ahí disculpen noticias de la presentación como no sabíamos somos paipentro no sabíamos que podíamos traer presentación y lo que hicimos fue sacar algunas algunas copias más o menos de un cronograma de lo que ha pasado para que los ponga con un poquito en la historia porque venimos porque yo creo que ya nos cansamos ya o sea ya sentimos que ya no sabemos qué hacer y entonces venimos a pedirle el apoyo a ustedes para ver cómo se nos puede solucionar este problema Buenas tardes mi nombre es Manuel Rockbrand y tengo como ocho años de estar en la parte de la SADA de San Jorge disculpe señor Manuel que dijo Rockbrand rock de música y brand de marca rock brand este como lo dijo doña leila la SADA tiene 20 años de constituida y hemos venido luchando permanentemente por conseguir el agua nuestra debilidad es que estamos a 200 metros del parque Santa María y el rincón de la vieja y no se permite o no se permitía tomar agua de los parques no se permite entrar este en ese documento que se está entregando ahí es una historia del 2004 a la fecha de muchas de las intervenciones que hemos tenido con el AIA con viceministros con presidentes hemos estado aquí también en algún momento en la alcaldía buscando una solución con los señores de de Guayao estuvimos también ahí un y nunca hemos podido llegar a un norte este ese el pueblo en este momento el domingo que estuvimos no hay agua pues está lloviendo si está lloviendo hay agua de barro y si hay agua de barro no se puede lavar no se puede cocinar no se puede y este no no hay una solución como lo dijo doña leila está la pelton una una fuente una fuente de agua un ojo de agua que está totalmente captado no hay nada más que que poner un tubo no hay que escarbar no hay que en la tienda la había captado entre la roca ya está el AIA permanentemente le hace exámenes de potabilidad y tiene una altísima potabilidad no se necesita no se necesita tratar esa agua hemos sugerido al AIA al viceministro del minado y todo de buscar cómo llegarle a captar pero no es hemos dado vueltas tenemos ocho o diez años de estar dando vueltas con don Guillermo Arce que estuvo en un momento en la parte fuerte del AIA este el ingeniero Esteban Morales del AIA llegó y revisó todo y hay un informe donde dice que estamos en peligro de salud pues estamos tomando agua de si pasa un animal si pasa lo que sea esa agua va hacia las casas y eso es lo que se está tomando actualmente con la sequía del 2016 se abrió un norte entramos dentro del alcalde logró meter el pueblo en la parte de emergencia y entonces llegaron a buscar cómo hacer un pozo fueron visitaron llegaron ingenieros y todo eso y después de muchas preguntas está donde está en el olvido no tenemos una respuesta al respecto este como lo decía doña Leila bueno un hecho importante en el salón comunal don Miguel Ángel Echeverría en el gobierno Miguel Ángel nos donó como 125 tubos de de una y media para transportar agua potable ahí están colgados en el salón comunal resguardados primero ya no sirven porque están tostados segundo la capacidad era en hace 20 años esa tal vez era la forma de conducir agua ahora no permiten menos de dos pulgadas o sea ahí tenemos ese pero hubo un ya hubo una donación por parte del gobierno al respecto de de tener eso la solución del pozo que dio en su momento ya no existe por su costo no han llegado no tienen no tenemos nada la idea de estar aquí y la solicitud formal es que nos ayuden a buscar un norte para que el pueblo tenga sabemos que el camino es bastante bastante grande para llegar a una línea de conducción de agua y un servicio de agua potable para el pueblo pero el mayor reto que tenemos en estos momentos es contar con una fuente de agua una fuente de agua que nos permita motivarnos para hacer un un tanque y empezar a buscar cómo conseguir dinero o o alguna forma de ayuda con el gobierno para lograr este canalizar esa agua otro bueno viceministro patrones o sea ha habido de todo la en resumen buscamos ayuda sé que la ley ha cambiado pero no sé hasta dónde hasta dónde cuál es la profundidad de esa ley para poder llegar y captar agua del parque pueblo San Jorge está aquí y el parque lo rodea o sea si usted quiere agua en San Jorge toda la agua que estamos bebiendo es del parque de toda esa agua sale para Liberia la la IA la canaliza y se la lleva el pueblo que está al lado no tiene entonces ahí es donde viene la la distinción de la ayuda de cómo un cómo le diría nuestro mayor enemigo en este momento es el parque no le quiero quitar más tiempo muchas gracias por la atención tal vez que es eh es importante que tal vez don Manuel lo mencionó en un determinado momento esta el que conoció la Tainton era porque era la que generaba la electricidad en la Hacienda Santa María hace ciento y resto de años de esa eh agua cogen una partecita es la que van al parque como tal digamos a la casona otra parte la llevan para Liberia y la otra parte de la naciente que es una naciente lindí riquísima en agua este sencillamente se va en correntía eh tanto la asociación junto con la SAA nosotros le propusimos en un determinado momento a al director del MINAE este no me acuerdo ahorita cómo se llamaba o se llama el señor si todavía es eh sé que la respuesta que nos dio era que por él no le importaban los humanos que a lo que le importaban eran los los animales y el parque eso sí me acuerdo posiblemente por eso me olvidó el nombre ¿verdad? este pero eh en esa parte que sobra de agua se les dijo que lo hacíamos de forma manual que se sacaba por el sendero los caballos para no alterar la naturaleza que lo hacíamos eh teníamos todas las fincas donde donan digamos los terrenos para hacer el el tanque para todo todos digamos todo estaba como organizado llegaron y nos dieron una concesión de pronto era una fiesta en el pueblo porque había una concesión de MINAE donde decía que daban una concesión la concesión era un punto en San en Liberia por el río en el centro de Liberia o sea algo como como que no tiene sencillamente cuando fuimos nos dijeron es que nos equivocamos no sabemos de donde salió eso entonces como dice don Manuel o sea nosotros nos hemos reunido con la vicepresidenta en el gobierno anterior nos hemos reunido pero no le dan pelota no nos dan pelota ya definitivamente al azar y todo no yo lo que pedimos aquí es que realmente sea como gobierno local apoyando a ese pequeño pueblo para poder solucionar el problema el agua que es un problema de salubridad pública además San Jorge tiene un gran potencial turístico que es el gran potencial que tenemos bagases entonces también es importante pues que se desarrolle verdad los hotelitos tienen su naciente y de ahí se la juegan pero el pueblo en general no tenemos agua muchas gracias muchas gracias a usted señor Leila este tiene la palabra Alexis bueno buenas noches gracias por traernos este este tema tan importante don Manuel y doña era Leila perdón este bueno veo que ya se acercaron a los de la IA y entiendo que un informe de de don Esteban Morales dice que se encuentra en estado crítico de salud que vive la población dice San Jorge y después de eso se quedó así leela ya como si nada que no había opción con el parque entonces que lo que se iba a hacer era un pozo el pozo duraron como dos años tres años para ir los los ingenieros llegaron los ingenieros como se llaman los los bueno los ingenieros los geólogos los geólogos determinaron que a 80 metros se podía sacar agua teníamos que nos donaban el terreno que tenía que ser cerca de la luz porque San Jorge es una calle para acá para los que conocen son como como una y era la parte más alta entonces por gravedad podía salir el agua estábamos en eso se vino la pandemia y hasta ahí llegó ya no hubo emergencia ya no hubo problema de salud pública en San Jorge y a la fecha lo que es asada y lo que es de acueductos rurales no nos dan respuesta dice que eso se quedó ahí por la pandemia y al ministerio de salud de casualidad no se han acercado no al ministerio de salud es que una vez que hicimos acercarnos dijeron que iban a clausurar la escuela entonces no bajamos que nos quedamos sin escuela y nos clausuran los hotelitos y nos clausuran entonces ya un detalle que veo tienen 300 habitantes flotantes flotantes que están en el pueblo más o menos 150 personas de esas 300 me imagino que incluyen lógicamente niños y adultos bueno toda la población está la escuela hay niños de kinder mucho adulto mayor si lo que le hago si lo que le hago el comentario es porque vieras que el dinadeco por ejemplo hay varios fondos ahí eso se le dio como una recomendación no tiene por qué pero este con 100 personas pueden formar una de mayores de 12 años si no importa la nacionalidad eso le digo porque es una herramienta muy buena formar una una asociación de desarrollo integral ok ya estamos en ese movimiento bueno aquí está gente de guayabo nos dimos cuenta cuando nos arrimamos que nos dijeron que hasta con 80 y mayores de 12 años fue la información y no importa la nacionalidad pero resulta que cuando fuimos a tratar de hacerla la asociación comunal de guayabo entre los límites tiene a San Jorge y y puedo decir que San Jorge nunca hemos recibido nada de la asociación de guayabo como tal entonces estamos en el proceso de solicitarle a guayabo que nos saque de los límites de la de esa asociación de para nosotros ver la posibilidad de poder formar pero bueno hasta la fecha si lo hicieron en estos días no sé pero no nos han sacado de los límites entonces la asociación de guayabo el límite es el río del salto y usted ya hicieron la solicitud ya hicimos la solicitud y el el coordinador de la de la de dijo que si no teníamos respuesta entonces ya él lo puede elevar de tres yo no sé qué como informes lo puede elevar y se hace por defecto ya lo la pueden sacar pero estamos en ese proceso ok la última vez que se acercaron a la IA cuando fue más antes de pandemia sí es que hemos estado como ahí como como que ya uno de pronto dice no ya no ya no está bien muchas gracias ok tiene la palabra la compañera Johanna y después nuestro señor alcalde Alonso adelante Johanna este bienvenidos muchas gracias por venir y presentarnos porque realmente es básico el agua es una necesidad básica y es un derecho este les quiero preguntar a con respecto a lo que es la asada tiene convenio de delegación con el AIA está firmada totalmente está firmado entonces lo pregunto porque cuando existe el convenio de delegación ya eso tiene que ser un interés del AIA el que ustedes cuenten con el agua entonces creo que es una cuestión de derechos humanos y ya más bien sería algo de la ofensoría de los habitantes obviamente amparados a este consejo y a la parte digamos de la administración pero lo digo porque en algún momento fui administradora de una asada y si uno no tiene el convenio de delegación pues no tiene nada pero cuando se tiene el convenio de delegación se tiene el derecho y por tener el derecho ellos tienen que movilizar sus recursos para hacer llegar el agua obviamente pues sabemos que hay una limitante como ustedes lo han estado planteando pero creo que entonces este hay varios recursos que se pueden utilizar la sala cuarta defensoría de los habitantes un montón de cosas porque el agua tiene que ser prioritaria es un derecho y es una población bien grande para que no tengan ahorita agua potable entonces es un tema de mucho interés solo quería decirlo para que sea un recurso adicional que nosotros ojalá nos podamos unir con ustedes y tocar esas puertas gracias el 6 de noviembre del 2004 se firmó ese convenio ok tiene la palabra nuestro señor alcalde Alonso Madrigal muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos y todas los miembros del consejo municipal a la señora y el caballero de la comunidad de San Jorge de Guayado al comandante don Juan Eras a doña Carla Borbón que son parte de la sociedad civil que nos acompaña verdad y la institucionalidad pública y a todos los demás que nos están viendo a través de las redes sociales bueno sobre esto en recientes días atrás recibía a un señor que creo que es noruego de San Ramón este que están como eres bueno un caballero de San Ramón ya casi les tengo el dato del señor que es apellido creo que Lemort este el tema el tema es que él me hizo esa indicación con respecto al tema del agua porque esto es importante bueno como lo decía la señora han estado viendo un poquito de activación verdad en estos días un poquito hace falta muchísimo por supuesto yo soy muy humilde yo soy muy honesto en las cosas verdad estamos dando los primeros pasitos pero eso es importante porque con esta situación que está pasando vamos a comenzar como decía doña Johanna a elevarlo nosotros tenemos apoyo legislativo de múltiples fracciones las cuales siempre vamos a agradecer el apoyo verdad doña Melina doña Johanna don Luis Fernando y también tenemos el apoyo de este gran consejo municipal entonces de parte mía porque no le voy a arreglar mucho esto es un tema que tenemos que activarlo de una forma adecuada y vamos a utilizar la vía jurídica correspondiente primero hay que agotar la vía institucional verdad porque hay una línea administrativa procedimental para poder posteriormente demostrar que hay una inobservancia de la situación planteada posteriormente a eso esperemos que no lleguemos a ese posterior tomaremos las medidas correspondientes hasta hacia la instancia perdón judicial que corresponda entonces de parte mía termino mi aporte acá voy a tomar los datos a ustedes para que comencemos una mesa de acción rápida oportuna y que sea pronta porque hace poco yo me reuní con don Juan Manuel Quesada que es el presidente ejecutivo del instituto costarricense acueductos y alcantarillados y ese señor muestra una una forma gerencial de una nueva guardia entonces creo que esto a él le va a interesar apoyarnos o bien este que sepa lo que se viene con total respeto pero si es importante primero decirles a ustedes que gracias por estar acá porque realmente esto es lo que se ocupa y me preocupa mucho eso que dijeron de que la comunidad estaba un poquito en el olvido y hago la mención en el respecto de muchos años hacia atrás verdad no me refiero a la anterior asociación o a la otra o a la municipalidad anterior o la tras anterior pero uno sabe que hay muchas comunidades que están en el olvido y no solamente San Jorge y por eso este consejo municipal en conjunto con esta alcaldía vamos a ir activando a todos estos pueblitos que así lo requieren y también tengo conocimiento el tema del camino así que vamos paso a paso sí entonces creo que ahorita el agua es la prioridad y van a ver que ahí vamos con doña Magda nuestra señora síndica propietaria don Bernal su equipo de consejo distrito ya nos hicieron llegar una nota también verdad de que ustedes quieren apoyo bueno ya hemos ido avanzando un poquito y pronto les vamos a tener más cosas pero si sepan que esto es importante verdad esto es esto es el paso uno que nos unamos como comunidad con su consejo municipal y con esta alcaldía que de verdad tenemos toda la intención y las ganas de trabajar por ustedes y con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor alcalde tiene la palabra Bernal y después Edgardo sí buenas noches yo quería referirme un poquito cuando hablaron de los límites y de hacer asociación Diego había llegado Guayao y después de que se hizo los límites de Pueblo Nuevo los límites tienen que ser vistos en una sesión municipal y yo creo que ellos tienen que pedirle a la municipalidad a este muchacho Marcos que le marque los límites para que aquí los conozcamos y sean dados así lo hizo Pueblo Nuevo cuando hizo los límites para crear su asociación que ahorita están en ese proceso Diego llegó a la asociación de Guayao informó y nosotros le dijimos y con mucho gusto tienen que hacer los límites yo quedo de hablar con ustedes entonces creo que proceder aquí es con con la municipalidad para que les creen los límites de lo que va a ser porque ya Pueblo Nuevo tiene hasta una quebrada que está cerca de San Jorge hasta ahí llegó el límite de ellos y se segregaron de Guayao quedaron como como decir una bolita ahí en medio de todo porque quedó el rincón quedaron ustedes y ellos quedaron en medio ahora a ustedes les toca tener esos límites para que puedan crear la asociación entonces eso es con Marcos Campos de aquí de la municipalidad que les puede ayudar a crear ese mapa para que tengan esos límites gracias tiene la palabra el compañero Edgardo adelante Edgardo muchas gracias señor presidente buenas tardes señores del consejo personas que nos siguen doña Carla Borbón y los señores de San Jorge una preguntita cuando se refirieron al tema de la la mala coordinación que existe con INAE entonces ustedes tienen alguna negativa de parte de área de conservación guanacaste de que no tienen el permiso de tener agua del área de conservación guanacaste totalmente fue negativo siempre se ha negado se ha dicho que no lo que pasa es que tenemos entendido que la ley cambió porque que el derecho el agua está sobre cualquier otro y entonces tal vez a través de ahí pero la verdad es que el director de área de conservación guanacaste siempre hasta nos ha negado las audiencias y todo porque dice que si es para el agua no que busquemos agua de otro lado gracias pero ustedes tienen un documento que donde les está negando la posibilidad de tener la cuota de agua no es que no no lo han dicho verbal no lo han dicho en reuniones pero escrito así no 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 lo ponen entonces lo que tienen que hacer es vuelvan a formular y por escrito y que vayan dos entregársela personas y que le den que le den el recibido y ese es el argumento número uno que hay que tener gracias ok muy 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 importante la sugerencia que hace Edgardo bueno señores como para ir aterrizando entonces este generamos el acuerdo entonces este el acuerdo sería entonces remitir a la administración para que la administración a través de una gestión institucional haga la gestión pertinente para que la comunidad de San Jorge obtenga el recurso más importante que es el agua lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad muy agradecidos en el parque hay varias fuentes de agua pero esa esa fuente de agua disculpe yo sé que ya cerraron tal vez para saber esa fuente de agua está captada entonces en un momento nos dijeron que estaba captada antes y antes se le daba a todas las casitas de la hacienda entonces que podían utilizar digamos que antes de una ley que pasó hace 100 ya era agua y la captación está hecha no hay que hacer nada nada más que tomar la tubería que llevar por el micrófono al galo es que no te oigo galo gracias señor presidente para que se va de una gente de San Jorge entonces presente otra moción usted de que para los límites de la jurisdicción para que San Jorge tenga su jurisdicción para lo del tema de la asociación que haga usted un seguimiento de la alcaldía para que no vengan a hacer ellos ese desde allá hacer esa acción hasta aquí entonces sería ampliar el acuerdo anterior que la administración a través del señor Marcos Campos se pueda generar la este la delimitación pertinente de la de la población o la asociación de desarrollo integral de San Jorge ahora sí que para formalmente poder remitir oficios al SINAC sería para el asunto de la tramitación la gestión del agua entonces lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra ok para continuar con nuestra agenda continuaremos con el punto cinco lectura de correspondencia con la Gracias. Buenas noches, iniciamos con la lectura de la correspondencia. Voy a leer la correspondencia con el consecutivo 129, 130, 132, 133 y 134. Esta correspondencia es de la 129 de la Asamblea Legislativa, la 130 es de la Municipalidad de Tilarán, la 132 de la Municipalidad de Upala, la 133 de la Municipalidad de Santana y la 134 de la Municipalidad de Acerrí. ¿Es necesario que la lean? ¿Toda? Sí. ¿Sí? Y esta correspondencia, perdón, esta correspondencia se da por recibido. Ok, compañeros, entonces damos por recibido los consecutivos 129, 130, 132, 133 y 134. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 128, oficio nota de la Escuela de Montenegro, donde proponen a una nueva persona como integrante de la Junta de Educación, por renuncia de otro, el nuevo sería Auxi Moisés Sibaja Pérez, cédula 5, 0409, 0370. Ok, entonces, sometemos a votación, compañeros, y aprobamos el nombramiento del señor Auxi Moisés Sibaja Pérez, cédula 5, 0409, 0370, como nuevo miembro de la Junta de Educación de la Escuela de Montenegro. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. En nombre de la señora de San Jorge, ya tengo la oportunidad de echarse para ir a la base. Sí, 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 adelante. Gracias. 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 Consecutivo 131, oficio de la UNGL y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, ANAI. Han elaborado un trabajo conjunto con el fin de establecer acciones para derrogar dicho decreto. De manera paralela, se están tomando acciones que se llevarán al plano jurídico, razón por la cual la ANAI ha formulado un proceso de nulidad al respecto. Con el debido respeto solicitamos a su persona hacer de conocimiento de los señores y señoras miembros del Consejo Municipal la presente información, así como los documentos adjuntos a este correo. El propósito de esta iniciativa es que cada municipalidad, en concordancia a su autonomía municipal, si así lo considera presente en este proceso de manera individual, adjuntamos el documento correspondiente para que puedan adaptarlo a su municipio y presentarlo a partir del 10 de julio del 2024. Además, es importante recordar que es necesario tomar un acuerdo del Consejo Municipal para presentar dicho proceso, razón por la que les adjuntamos también una propuesta de moción para que sea considerada en el Consejo Municipal. O cualquier duda o consulta puede remitirse al señor Andrés Zárate Sánchez, director de Incidencia Política y Comunicación, correo electrónico a zárate arroba ungl.or.cr, número de teléfono directo 2290 3832. Ok, compañeros, vamos a darle por conocido, puesto que ya nosotros anteriormente habíamos tomado los acuerdos respectivos con respecto a este tema. Entonces, lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 135, nota de la señora Carla Borbón, donde solicita el inicio del proyecto Corredor Biológico Interurbano de Bagases. Ok, compañeros, entonces lo damos por conocido y lo remitimos a la comisión del plan regulador para su respectivo análisis. Este, lo dispensamos de comisión, compañeros, y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 136. Como es de su conocimiento, nuestra disciplina deportiva están próximas a participar de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2024 a llevarse a cabo en nuestra provincia. Dentro de las disciplinas a participar, contamos con ciclismo, misma que en los últimos años nos han llenado de frutos en diferentes representaciones nacionales y hasta de manera internacional, con la recién destacada participación del ciclista Kenny Chávez. Por lo que podemos decir que el ciclismo en nuestro cantón ha sido un deporte estrella. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se hacen para tener presentación de los diferentes eventos, en esta ocasión contamos con la particularidad que se deberán trasladar 11 ciclistas a la provincia de Nicoya, perdón, 11 bicicletas, a la provincia de Nicoya, lugar del hospedaje, y posteriormente a la zona de competencia, Nandayure. Es por tal razón que este órgano, en sesión 047, celebrada el día martes 25 de junio, acuerda solicitar la ayuda ante el Honorable Consejo y Alcaldía Municipal, a fin de que se pueda asignar un vehículo con su respectivo chofer que colabore con el traslado de las bicicletas desde nuestro cantón al lugar del hospedaje, y posteriormente al lugar de competencia y viceversa. Los días de la competencia corresponden del 6 al 12 de julio, sin embargo, la salida de la gas sería desde el 5 de julio. Ok, compañeros, para nadie es un secreto que el apoyo al deporte es imprescindible en este cantón, máxime con tanto problema que tenemos con jóvenes un poco descarriados y la importancia que se merece la participación de la juventud en el deporte. Por lo tanto, entonces, sometamos esta votación, darle por conocido, y remitir la solicitud a la administración para que dentro de sus posibilidades respondan, si es posible colaborarles con esta solicitud, y que respondan a los interesados. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra. Consecutivo 137, nota de la señora Silvia Delgado, donde solicita el estado del plan regulador de todos los distritos pertenecientes a este cantón, indicar si hay un nuevo plan regulador en nombre de la empresa que ustedes contrataron para tal efecto. Ok, lo damos por conocido, compañeros, y lo remitimos a la administración para que le envíen la información a esta señora, a la interesada. Ok, adelante, señor alcalde. Muchas gracias, señor presidente. Sobre esta solicitud, qué importante, ¿verdad?, decir y destacar, como ya lo hemos hecho en redes sociales y en las sesiones municipales, específicamente la extraordinaria del 6 de junio de este año, donde ahí tienen 2 horas 18 minutos de una explicación expedita de los profesionales correspondientes de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es importante esta información para el pueblo vagaseño, ¿verdad?, para también ir despejando nebulosas al respecto de este gran proyecto para el desarrollo de nuestro cantón y también para que sigan buscando, como lo está haciendo la señora solicitante, información de primera fuente. No nos dejemos desinformar, tener nebulosas en la cabeza sobre cosas que no tienen ustedes la información. Entonces, acérquense en como doña Silvia y aquí estamos para servirles. Ya casi vienen los tejidos de trabajo, como decía nuestro señor regidor, don Alexis, y queremos que todo el pueblo sea partícipe de esto. Muchas gracias. Vuelvo a repetirlo. Entonces, compañeros, lo damos por conocido y remitimos la solicitud a la administración para que se le envíe la información a doña Silvia Delgado. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 138, señor David Alan Stewart Postel, en donde solicita que se le indiquen cuáles han sido los pasos que se han tomado para investigar los gravísimos hechos ocurridos el 8 y 9 de junio, asesinato e intento de homicidio, aparte del hecho del 29 de mayo del 2023, donde el señor Dimitri Ivanov perdió la vida y el 17 de agosto del 2022, el señor Aarón Cordero Mairena, asesinado en una barbería. Indicar qué pasos han tomado para prevenir una nueva tragedia. Ok, compañeros. Como toda solicitud que hace algún ciudadano de este cantón, debemos de darle respuesta. Por lo tanto, entonces, lo damos por conocido. El consecutivo número C, guión con 2024, numeral 138 del señor David Stewart. Hacemos la salvedad de que anteriormente se mandó una moción haciendo una declaratoria de emergencia nacional, pero cabe mencionar de que nosotros no pertenecemos al Poder Judicial. Más sin embargo, vamos a enviar un oficio, o se le va a pedir a la administración que envíe un oficio al Poder Judicial para que se nos dé un informe o que se nos explique cómo van dichos procesos. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 139, un cordial saludo para su conocimiento y trámites respectivos. Transcribo acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste y Uspala en sesión ordinaria número 1 de 2024, celebrada el martes 25 de junio del presente año 2024. En la sala de sesiones de FEMUGA en Cañas, FEMUGUA en Cañas, Guanacaste, que textualmente dice, considerando que se apruebe la moción presentada presentada por la señora Yamilet López Obregón para que se envíe al MOP y a la Presidencia de la República el acuerdo de disconformidad con el decreto ejecutivo 44.263 MOP que entra en vigencia el 10 de julio del 2024. Por tanto, se acuerda. Acuerdo 6, ordinaria 01-2024. El Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste y Uspala no está de acuerdo con el decreto ejecutivo 44.263 MOP que entre en vigencia el 10 de julio del 2024, el cual pretende trasladar a las municipalidades la responsabilidad de 3.071 kilómetros de la red vial nacional sin transferencia de recursos económicos necesarios para su mantenimiento. Manifiesta si estará a favor de la transferencia de competencias a las municipalidades, pero con las transferencias de recursos económicos necesarios para el mantenimiento de estos caminos. Bueno compañeros, someto entonces a votación este consecutivo numeral 139 lo dispensamos de comisión y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra. Consecutivo 140, oficio del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y FAN en conjunto con el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica tiene el agrado de invitarle a usted y al personal municipal que se realizan las funciones financieras contables dentro de su gobierno local al tercer Congreso Internacional de Contadores Municipales que tiene como objetivo abordar contenidos de actualidad como las nuevas NICS, NIF, SI y S2. Presentación de estados financieros y fomentar las buenas prácticas municipales en materia contable. Este Congreso se llevará a cabo el 18 de julio del 2024 tanto de manera presencial en las instalaciones del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica en San José desamparados en un horario de 7 y 30 a 5 pm como de forma virtual por medio de la plataforma Zoom desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Usted podrá elegir la modalidad de su preferencia ambas son completamente gratuitas por tanto le solicitamos designar y confirmar a las personas que considera importante que asistan al tercer Congreso Internacional de Contadores Municipales no necesariamente deben de estar incorporados a este colegio formalizando la inscripción a más tardar el 12 de julio del 2024 contemplando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace formulario de inscripción no se omite indicar que para las personas que asistan de forma presencial al evento los tiempos de alimentación serán cubiertos y se les estará remitiendo la confirmación de su inscripción vía correo electrónico días antes de la actividad en el caso de las personas que decían participar de forma virtual de igual forma se les estará remitiendo la información y el enlace para el ingreso a la plataforma donde se llevará a cabo la actividad. Ok compañeros, los sometemos a votación entonces lo damos por conocido este consecutivo y lo remitimos a la administración para que se invite a nuestra colaboradora la contadora lo dispensamos de comisión y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra. 141 141 FEMUGUA Un cordial saludo para su conocimiento y trámites respectivos transcribo acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste y Upala en sesión ordinaria número 01 en 2024 celebrada el martes 25 de junio del presente año en 2024 en la sala de sesión FEMUGUA en Cañas acuerdo acuerdo número 14 ordinaria 01 el Consejo Directivo de la Federación ¿verdad? ¿sí es el mismo? ¿sí? ¿sí es el mismo? el acuerdo 14 ordinaria 01 2024 el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste y Upala invita y solicita a los consejos municipales consejo municipal de distrito de Colorado alcaldías municipales e intendencias municipales de Guanacaste y Upala que apoyen el esfuerzo de la asociación para el rescate y desarrollo de la península de Nicoya y sus islas y del foro político filosófico Agenda Verde que es el miércoles 10 de julio del 2024 participen enviando una representación de todos los cantones de Guanacaste para acompañarlos y apoyarlos en su marcha pacífica en el tribunal contencioso administrativo a partir de las 6 y 30 de la mañana y exigir que se lea el fallo sobre la ilegalidad del decreto número 20 del 18 de octubre de 1915 ok compañeros este en si el oficio lo que nos pide es la participación no dice específicamente que sean los representantes ante FEMUWA pero la pregunta sería quienes desean participar entonces compañero Alexis asistiría ok entonces lo damos por conocido nuestro compañero Alexis Miranda sería representante y ok ya lo tengo aquí Alexis ok bueno vuelvo a repetir le damos por conocido este consecutivo que responda la FEMUWA que el señor Alexis Miranda va a participar y que la administración cancele los viáticos correspondientes lo dispensamos de comisión y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra consecutivo 144 asamblea legislativa donde la comisión especial de la provincia de Guanacaste en ocasión de la celebración del bicentenario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica le invita a la sesión de trabajo de la comisión permanente especial de ambiente y de la comisión especial del sector energético nacional y su vinculación con el mercado eléctrico eléctrico regional que se llevará a cabo en el auditorio municipal de la Tilarán de Tilarán el martes 23 de julio el 2024 de 10 a 12 mediodía se adjunta invitación con código QR para registrar la participación ok compañeros lo damos por conocido entonces el que guste participar paren su respectivo correo tienen los códigos QR para este llenar la invitación lo dispensamos de comisión entonces y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra consecutivo 145 auditorio municipal adjunto oficio de carácter preventivo relacionado con la adopción de medidas cautelares en el marco perdón en el marco de una investigación o un procedimiento administrativo el caso particular del personal de las auditorías internas enviado por la CGR oficio número 10.738 guión 2024 asunto oficio de carácter preventivo relacionado con la adopción de medidas cautelares en el marco de una investigación o un procedimiento administrativo el caso particular de las personas de las auditoras internas este no sé compañeros si alguno se quisiera referir a esto porque Nelita no elaboramos ningún acuerdo con respecto a esto ok adelante Alexis tiene usted la palabra si la verdad es que veo que el 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 bastante técnico entonces este yo lo que diría es que lo remitiéramos a la la administración para que nos dé y nos aclare dicho asunto yo según yo iba a venir pero he pasado un poquito malito iba a venir a preguntarle a la auditora pero no 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 podía hacerlo entonces no sé qué les parece y tal vez lo remitimos a la administración para que nos dé un criterio porque en mi caso la verdad es que no entendí muy bien el el oficio no sé si fue la moción que presenté yo la vez pasada para que nos dieran un criterio de a quién le tocaba la parte administrativa de la auditora no sé si se refieren a eso pero igual si se no dice Johanna que no pero este si fuera eso y la verdad es que a mí no me quedó claro para nada entonces como les repito si ustedes lo tienen a bien perdón sería tal vez remitir a la administración y que nos dé un criterio o que nos diga más o menos como a qué se refiere ok entonces el acuerdo sería entonces remitirlo a la administración y nos brinda el criterio respectivo lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra consecutivo 146 con instrucciones de la diputada Johanna Wando me permito extenderle la invitación adjunta para que nos puedan acompañar en esta mesa de trabajo donde la comisión especial de la provincia de Guanacaste con ocasión de la celebración del bicentenario y la anexión del partido de Nicoya Costa Rica le invita a la sesión de trabajo de la comisión legislativa permanente de asuntos agropecuarios que se llevará a cabo en el salón de sesiones de la municipalidad de Carrillo el martes 23 de julio del 2024 de 10 de la mañana 12 de mediodía se adjunta invitación con código QR para registrar la participación bueno igual que el anterior compañeros ustedes en sus respectivos correos tienen el código QR para llenar la instricción y participación a esa actividad lo dispensamos de comisión y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra 147 señor Rolando Arias Herrera director planificación institucional consejo nacional de viabilidad CONAVI CONAVI estimado señor recibo un cordial saludo del viceministro de infraestructura con instrucciones superiores y debidamente autorizadas se remite para su atención el traslado de correspondencia DM-TC-2024-77248 recibido el 4 de junio del corriente suscrito por el señor Jairo David López Chaberry asesor del despacho de ministro con el documento MBSM oficio 260-2 2024-2028 de fecha 29 de mayo de 2024 enviada por parte de la señora Marianela Arias León en su condición de secretaria del consejo municipal de Bagazes mediante el cual notifica el acuerdo número 19-06-2024 2028 tomado en sesión ordinaria el 28 de mayo del 2024 mismo que plantea la solicitud de que se realice el mantenimiento urgente del puente sobre el río Tenorio en río Chiquito de río Naranjo de Bagazes en Guanacaste y que solicite incluir presupuesto para que a futuro se realice la ampliación del puente a dos carriles en ese sentido se envió oficio inicialmente a conservación mismo que nos indicó vía correo que lo que estaban solicitando realmente es la ampliación por ello se adjuntan los documentos arriba se indican para solicitarles con todo respeto su análisis preparar respuesta de acuerdo a las competencias del área de su cargo y enviarla al interesado al correo secretaria consejo arroba bagazes punto go punto ser con copia del despacho del ministro ok compañeros damos por conocido entonces el consecutivo ciento cuarenta y siete lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra ese sería el último compañero ok para continuar compañeros proseguiríamos con asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia es un único tema que traigo es un poco corto si si me interesó mucho el tema y es con respecto a tal vez me estoy adelantando un poco y es con respecto a la navidad yo considero que la época navideña para los niños de nuestro cantón es sumamente importante y quisiera que con tiempo que con tiempo esta municipalidad pudiera iniciar gestiones ante la empresa privada y organizaciones sociales ampliar a nuestros cinco distritos la entrega de regalos a los niños pobres de nuestro cantón considero que es de suma importancia darle a nuestra niñez un regalito para esas fechas y muchas veces esas fechas nos encuentran con muy poco tiempo y no podemos darle algo que en realidad sea de impacto y valga la pena entonces el acuerdo que yo les pediría compañeros sería solicitar a la administración buscar alianzas para que los niños de escasos recursos del cantón de Bagaces tengan un regalo en la época navideña con apoyo a la oficina de gestión social no sé si alguno de ustedes quisiera decir algo o lo sometemos a votación lo dispensamos entonces de comisión y lo votamos con cinco votos a favor ay si es cierto ok vamos a darle tiempo entonces a nuestra compañera Andrea adelante compañero no como le decía me parece que es algo importantísimo ojalá que se pudiera me parece que en años anteriores ya se ha hecho algo parecido que ojalá ya ahora con todo el tiempo del mundo se pueda organizar algo muy bonito en eso yo creo que ya nuestra administración está dando pasos agigantados con respecto a este tipo de organizaciones ya vimos la inauguración del del bicentenario que fue me dijeron que fue algo muy lindo y está planeado hacerlo en todos los distritos a mí bueno en el caso mío lastimosamente no pude asistir pero me dijeron que estuvo demasiado bueno entonces esperamos si tenemos la fe de que para diciembre también sea algo muy lindo gracias ok ok compañeros entonces lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra continuando entonces con nuestros puntos de agenda punto siete informe comisiones no tenemos entramos al punto ocho asuntos varios y mociones y entra asuntos varios hoy asuntos varios ninguno entonces asuntos varios y adelante tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente yo tengo una consulta no sé si los demás distritos lo tienen las punetas de las carreteras no sé si 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 por la por el centro de la calle porque no tienen cunetas entonces mi pregunta es a quién es el que le corresponde cunetear tan si la parte más vulnerables en todos los caminos muchas gracias este bueno ya para todos he sabido que le corresponde a nuestra municipalidad la unidad técnica vamos a darle la palabra a nuestro señor alcalde o lo dejamos para de último ok bueno lo dejamos al final alguien más con asunto varios adelante gracias señor presidente vean esto es un tema no sé a los otros distritos si les está llegando solicitudes de fiestas y fiestas y fiestas y fiestas nosotros aquí en Bagases está alborotada la cosa con solicitudes de fiestas aquí tenemos eh cuántas hay compañeras dos bueno es una pero habíamos hablado de los productos de la fiesta del 5 de junio el ese ese producto que quedó toda esa trifulca de que se iba a hacer una reunión con instituciones y y la administración para intentar corregir un montón de situaciones que no están muy bien para todos los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo y creo que eso reza para los otros distritos hay un una situación siempre en este tema de que se había venido hablando de que de ver cómo se regulaba el exceso de actividades de fiestas eh taburinas y todo lo demás en un mes en un mes en el en aquí en el en el en el distrito primero y ahí en un mes están están llegando una solicitud donde ya donde ya había una actividad que hay una actividad para agosto que siempre es casi como como las fiestas como la semana santa y ahí vamos a adelantar otra semana santa una semana antes de la semana santa esa es una cuestión como esta y quiero decirles que nos encontramos ahorita con una solicitud que la compañera Anelita nos envía de una actividad una semana antes de un evento que ya tiene trayectoria en la comunidad que se llama un evento del millón ahora pues nace un evento que se llama el el toro de oro mañana aparece el toro plateado y no sé qué otros toros más y a mí y yo considero compañeros yo considero que en un pueblo tan pobre como Bagases hacer varias actividades una es de tres días y el evento del millón que ya tiene una licencia de trayectoria en el en el cantón de Bagases y nacional porque esto es un evento mejor dicho casi que nacional entonces mi preocupación es que tenemos que ver cómo regulamos estas cosas porque en lugar de que crezca la economía lo que hacemos es deteriorar la economía entonces ninguna actividad funciona para nadie y el bolsillo de los ciudadanos aunque podrán estar diciendo tal vez varias personas que le importa si no somos nosotros los que lo que pone metemos la mano a la bolsa tienen razón pero al final nos perjudica porque primero ya para actividades de tres y cuatro días yo quiero ver de parte de la administración o que todos ponga conformemos cómo es que vamos a seguir dando los permisos para que no nos vuelvan a pasar cuestiones como las que han venido sucediendo entonces ahí las dejo señor presidente en asuntos varios señor alcalde y los que nos están siguiendo tengamos mucho cuidado a esto y y quiero contar un toquecito no es que aquí estoy echándole la codija a un lado y apartando a otro con el codo no vean porque yo hablo del tema del evento ese del millón porque ese señor que lo realiza salvó a la asociación de desarrollo porque él le regaló una vez el evento a la asociación de desarrollo integral de Vargas para salvarla porque estábamos listos y me parece de mal gusto que la misma asociación hoy por hoy monte un quiera montar un evento una semana antes para que el otro evento se destruya no me parece correcto desleal me parece una cuestión desleal entonces ahí la dejo y para que analicemos las cosas y que no sigamos empobreciendo más las comunidades gracias ok compañeros si alguien más no tiene asuntos varios entonces pasamos al tema de las mociones alguien trae mociones ok tiene la palabra Alexis y después la compañera Johanna gracias señor presidente bueno esto es con respecto al plan regulador bueno yo me quedo asustado cuantos comentarios han salido de este tema es increíble la desinformación que está que está atravesando en todo el cantón ojalá que los que nuestros vecinos se dirijan o remitan la información o la información que necesiten a las autoridades competentes no se vale que nos estén desinformando a toda la población ok voy a leer esto regidor proponente Alexis Miranda Benítez sesión número 14 asunto entrega de documentos ante setena para la incorporación de la variable ambiental dentro del plan de ordenamiento territorial el consejo municipal de Bagazes con fundamento en dos puntos uno la ley orgánica del ambiente dos puntos a artículo 28 dos puntos políticas de ordenamiento territorial es función del estado las municipalidades y los demás entes públicos definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población así como el desarrollo físico espacial con el fin de lograr la armonía perdón entre el mayor bienestar de la población el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente b artículo 29 fines a ubicar en forma óptima dentro del territorio nacional las actividades productivas los asentamientos humanos las zonas de uso público y recreativo las redes de comunicación y transporte las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura comunidades energéticas y distritos de riego y avenamiento b servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente c equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país de promover la participación activa de los habitantes participación activa de los habitantes repito y la sociedad organizada en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades para lograr el uso sostenible de los recursos naturales dos lo referente al proceso de elaboración del plan regulador del cantón de Bagaces tres en el tema hidrogeográfico lógico la normativa vigente se detalla en el decreto ejecutivo número 42015 guión MAC guión S guión NIVA reglamento de coordinación interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subterráneos cuatro lo indicado por la ley de planificación urbana y lo establecido por la metodología para la incorporación perdón de la variable ambiental de los planes de ordenamiento territorial según decreto ejecutivo 32.967 cinco lo establecido en el decreto ejecutivo treinta y nueve mil ciento cincuenta guión minade guión MAC guión MIBA guión plan guión TUR reglamento de la transición para la revisión y la aprobación de planes reguladores y sus reformas dos puntos a artículo 20 herramienta de agilización sobre patrimonio natural del estado de acuerdo con lo establecido en el acuerdo número 8 tomado por el consejo nacional de áreas de conservación en sesión ordinaria número cero tres guión dos mil quince la inscripción del patrimonio natural del estado no será requisito indispensable para que los gobiernos locales continúen con el desarrollo de planes reguladores siendo suficiente la clasificación y delimitación debidamente certificada y realizada por las áreas de conservación para estos efectos cada área de conservación facilitará la información de las clasificaciones vigentes de patrimonio natural del estado a las entidades competentes b artículo 21 herramienta de agilización sobre suelos y capacidad de uso de las tierras de conformidad con el acuerdo ministerial doble cero uno guión dos mil quince emitido por el ministerio de agricultura y ganadería MAC con fundamento en el criterio técnico del instituto del instituto nacional de innovación y transparencia en tecnología agraria INTA se posibilita a los gobiernos locales para que utilicen el mapa confeccionado en el año mil novecientos noventa y dos para que todo el territorio nacional en lo referente a suelos y capacidad de uso de las tierras en escala uno dos puntos doscientos triple cero o cero 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 para la construcción del IFA guión EDA o EDA for aptitud perdón en el supuesto de que el gobierno local cuente con información más detallada en esta materia será posible utilizarla siempre que sea debidamente oficializada por la entidad competente para aquellos proyectos de desarrollo urbanísticos industrial turístico comercial mineros extracción de áridos y reforestación en inmuebles inferiores a las a las cuatrocientos hectáreas y en el caso que la resolución espacial no sea suficientemente precisa se deberán presentar estudios detallados de suelos y capacidad de uso de las tierras lo anterior a efecto de que este ministerio pueda establecer el valor agronómico de los mismos y defina la ejecución de los planes nacionales de manejo conservación y recuperación de suelos en colaboración con las instituciones competentes en materia de producción agrícola C artículo veintidós herramienta de agilización sobre amenazas naturales en el territorio de acuerdo con lo indicado por la comisión nacional de emergencias los gobiernos locales podrán utilizar la información generada por la CNE sobre amenazas naturales en mapas con escala 1 2.5 0 0 0 0 como una orientación general en la materia con las limitaciones implícitas sobre las áreas que aparecen en blanco y los necesarios ajustes de ubicación dichos insumos no sustituyen a los mapas técnicos especializados que se realicen a menor escala y en lugares particulares en materia de planes reguladores la CNE únicamente desarrolla competencias de asesoría a los gobiernos locales sin que sea necesario desarrollar trámite alguno ante esa instancia en materia de revisión y aprobación de planes reguladores de artículo 23 herramientas de agilización para el análisis de la incorporación de la variable ambiental en el plan regulador por parte de la CETENA se autoriza para que en el trámite de revisión de la incorporación de la variable ambiental en planes reguladores realizados por parte de la CETENA los gobiernos locales tengan la posibilidad de utilizar alguna de las siguientes herramientas dos puntos herramientas para aplicación de la directriz 35 MIWA plan dos puntos en el caso de que el territorio de un cantón se encuentre dentro del área del estudio evaluada en el contexto de la viabilidad ambiental otorgada mediante resolución número 1308 2009 de las 8 horas 0 minutos del 9 de junio del 2009 tomada por la comisión plenaria en sesión 063 2009 el gobierno local competente podrá solicitar la CETENA que realice un análisis para determinar la funcionalidad de los insumos contenidos en el expediente EA 14 2008 en el territorio de su jurisdicción B herramienta para utilización de insumos disponibles en expedientes archivados en el caso de que un gobierno local cuente con un expediente de evaluación ambiental estratégica archivado podrá utilizar esta herramienta para solicitar a la CETENA que determine a la luz del proceso de transición establecido en el presente decreto la posibilidad de iniciar un nuevo trámite con los insumos del expediente administrativo archivado y darle continuidad herramienta de flexibilidad metodológica los gobiernos locales podrán utilizar esta herramienta para exponer ante la CETENA el necesario uso de metodologías sustantivas sustitutivas perdón a las establecidas en el manual de EA parte entre paréntesis parte 3 decreto ejecutivo número 32.967 guión minada para ello deberán indicar los motivos por los cuales la metodología establecida no es aplicable en el territorio que se está evaluando asimismo deberán argumentar técnicamente el hecho de que las metodologías utilizadas garantizan la efectiva materialización de la evaluación ambiental estratégica de la propuesta del plan regulador de de herramientas de herramientas sobre listado profesionales responsables dos puntos los gobiernos locales podrán introducir los documentos evaluados avalados perdón por los profesionales responsables debidamente inscritos en CETENA que conforman el grupo multidisciplinario que elaboró la variable ambiental para la propuesta del plan regulador indistintamente del listado que se ha entendido como taxativo y que se encuentre establecido en el artículo 5.14.1.2 del manual D.E.I.A. parte 3 decreto ejecutivo número 32.967 guión minade adicionalmente se exime el requerimiento del punto 5.14.1.1.b de dicho decreto herramientas sobre el uso actual de la tierra dos puntos los gobiernos locales podrán solicitar a la CETENA que se analice la incorporación de la variable ambiental a la propuesta del plan regulador con la última versión del mapa de uso actual de la tierra con la que cuenten sin que la misma requiera de actualización por lo tanto se acuerda autorizar a la alcaldía en calidad de representante de la municipalidad de Bagasse para tramitar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental CETENA todo lo correspondiente al expediente de índice de fragilidad ambiental IFAS análisis de alcance ambiental AAA y reglamento de desarrollo sostenible RDS del proyecto plan regulador del cantón de Bagasse los correos electrónicos en donde se recibirán notificaciones son alcaldía arroba bagasse punto o punto cr punto y coma jperez arroba bagasse punto o punto cr ok ok alexis entonces generemos el ok adelante garro gracias señor presidente este bueno yo yo quería quiero presentar una moción de orden porque digamos cuando se presentan mociones de este tipo me parece que el consejo lo debería de analizar y leer un día antes de la aprobación porque una aprobación así una lectura corrida como esta no da tiempo de que nadie pueda hacer réplicas ni analizar la situación porque esto está todo con una terminología explícitamente ya como legal pero yo le garantizo que ninguno de ustedes excepto don Alexis este está entendiendo el contenido de todo lo que se está poniendo ahí y esto es un rezo que hay de esa moción pero yo le garantizo que yo le hago una pregunta a cualquiera de ustedes si entendió cuál es el objetivo yo me quedo ahí patinando esa es mi observación compañeros y compañeras ok tiene la réplica Alexis y después nuestro señor alcalde adelante Alexis si bueno yo ahora de hecho que la moción fue que se la estoy acogiendo a nuestro alcalde lógicamente la leí y la revisé pero este es bueno ahora voy a dejar que él que él se extienda un poco más por supuesto pero esto es para que la comunidad esté al pendiente y que sepa que estamos detrás de ese proyecto pero como le repito ahora que nuestro alcalde le abonde un poquito más en en el contenido porque si la información o lo que se dijo es bastante técnico pero otra vez nuestro alcalde hay que nos aclara un poquito gracias adelante señor alcalde muchas gracias señor presidente bueno sobre esto me parece sí que lo que dice don Edgardo está bien en el sentido de que podemos buscar una forma sobre todo cuando las las solicitudes de información de alcaldía tengan un poquito más de tiempo para que se se revise digamos por el consejo municipal eso me parece que es que es una una buena idea no obstante si es importante destacar que la alcaldía buscamos el acompañamiento de la regiduría con don Alexis para que para que nos acogiera esta moción que es supremamente importante dejarlo claro que en la parte final de la sesión extraordinaria 08 del 6 de junio que vino los personeros de la universidad nacional nosotros hablamos de esto en conjunto con ellos al consejo municipal y al pueblo esto de los de los IFAS verdad que como su diminutivo lo dice y como decía Melgardo inclusive hasta uno yo no soy profesional en esta ciencia específica pero tiene que ver en resumen con un aspecto que necesitamos que CETENA realice un filtro científico sobre la información levantada por medio de la universidad nacional entonces esto va a ser como un filtro importante para ver la información recabada recopilada y presentada por la universidad nacional para el desarrollo del proyecto del plan de ordenamiento territorial en Bagaces esto es importantísimo también destacar y aclarar que esto es para seguir con el proceso el proceso tiene que ir al CETENA vean la transparencia a nivel del consejo y a nivel de la comunidad esto es para que CETENA revise hasta donde vamos con esta información CETENA podría decir esto hay que verificarlo hay que lograrlo o hay que cambiarlo y la universidad nacional va a generar su proceso correspondiente de presentación de los cambios respectivos y todo eso por supuesto va a ser de conocimiento del consejo entonces ese sería el aporte con respecto a esto y también perdón Fiercero diciendo que esto es parte del proceso pero esto no quiere decir que estamos aprobando el día de hoy un plan de ordenamiento territorial porque obviamente no hemos llegado a esa fase final y que pronto vamos a los talleres con las comunidades y que queremos hacerlo supremamente participativo con nuestro pueblo este muchas gracias señor alcalde este Johanna ya usted va a entrar en sí a lo mismo ok adelante Johanna es con respecto a esta moción es un texto extendido el compañero lo le dio bastante rápido yo traté de retener pero en este momento aunque yo tengo una retentiva que creo que es buena ahorita casi que no me acuerdo de nada entonces si a mí me piden ahorita que yo vote esa moción yo la voy a votar en contra ¿por qué razón? porque yo no he tenido tiempo para analizarla y leerla y tratar de auto explicarme a mí misma en comprensión oral que la mente pueda ir este analizando que es lo que estoy leyendo sería un voto irresponsable este aprobarla entonces lo que sugiero antes de que el compañero haga su moción es que mejor nos remita la información para nosotros leerlo con anticipación porque esto no lo enviaron en la correspondencia esto fue ahorita acaban de enviarla pero ahorita y yo no he tenido tiempo y ahorita no tengo tiempo para leer tres páginas y analizarlo como debo de ser responsable para emitir mis votos adelante Edgardo y después este Alexis ok gracias señor presidente gracias compañeros que están entendiendo no es atravesando el caballo a nuestro excelentísimo compañero ni mucho menos a nuestro señor alcalde entonces ojalá que ustedes como como cabeza como regidores y el señor alcalde cuando vengan presentaciones de este tipo para que se las lleve el consejo para tomar un acuerdo me parece que todo lo que siga viniendo de esta forma sean anticipadas para que todos ustedes lean se hagan sus preguntas y tengan la oportunidad en la siguiente sesión de poder tomar un acuerdo bien aplomadito y consciente de su acción entonces esa es mi posición ok adelante Alexis si yo no tengo ningún inconveniente de hecho que ahora fue pero la leí y tiene toda la razón nuestra compañera en ser responsable no tengo ningún inconveniente es prácticamente como una fiscalización de la CETEL más bien como un apoyo pero lógicamente la leí rápido yo si la estuve leyendo aquí y los comprendo perfectamente no tengo ningún perdón no tengo ningún inconveniente con que se tome en la próxima en la próxima sesión para no porque si lo votamos aquí nuestra compañera va a votarlo negativo entonces me parece que vamos vamos por mal camino entonces mejor que se remita se lo analice y después bueno el que tenga gusto por supuesto que lo revise y se toman en el próximo entonces mil disculpas este ya para ir aterrizando entonces con el tema si no a mi me parece que si sería bueno y sumamente importante y responsable también este desgraciadamente si no se nos compartió tal vez si nos hubiera compartido hubiera sido diferente el asunto pero me parece excelente la la visión de de poderlo ver en la otra sesión ordinaria y analizarlo y votarlo responsablemente este entonces quedaríamos así lo vemos en la próxima sesión ordinaria si compartimos el la moción para que cada uno de nosotros la estudiemos detenidamente y podamos entonces definir el el criterio este tiene la palabra la compañera Johanna quiero presentar una moción este ya es un es algo que este sucedió pero creo que es importante los compañeros síndicos este tuvieron una capacitación y dentro de esa capacitación este quien organiza y es el IFAN y el IFAN es el que hace el convenio con la UNED y fue la UNED la que les dio la capacitación a ustedes esa capacitación que que ustedes recibieron como síndicos este y concejales de distritos aunque fue impartida por la UNED el IFAN lo tiene dentro de su su planificación de capacitaciones anuales y me parece interesante que se les dio muy buenas herramientas pero no se les aportó el código municipal y a los regidores tuvimos una capacitación y a nosotros sí se nos aportó el código municipal y considero que es una herramienta fundamental porque prácticamente la mayoría de todas las decisiones que nosotros debemos de tomar en este consejo tienen que tener un fundamento y nosotros tenemos que tener el manejo dominio de esa herramienta y si yo no la tengo en mi mano para estarla consultando pues este estoy con una falta de una herramienta fundamental para el desempeño que tenemos nosotros este a nivel de consejo entonces considerando este contexto este que el código municipal es una herramienta fundamental para nosotros poder tener este la consulta y poderlo hacer de forma continua quiero que se le haga una solicitud al IFAN donde se nos otorgue a los compañeros síndicos el código municipal y a los y a los suplentes también a la secretaria del consejo y si fuese posible tal vez no pues es mucho pedirlo para todos los concejales verdad pero por lo menos una muestra para que los concejales puedan consultarla también entonces esa sería la moción que yo quiero realizar esta noche excelente me parece excelente yo creo que todos tenemos que estar informados y tener un criterio con respecto a todo lo que conlleva este el consejo municipal hay algunos este libros sí libros del código municipal que son hasta comentados muy muy bonitos muy interesantes este no salió tan comentado sin embargo este sí es importante lo que está emocionando la compañera Johanna entonces compañeros lo sometemos a votación lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra Johanna es la única moción ok siendo así entonces compañeros pasamos al último punto de agenda el punto nueve informes y consultas a la alcaldía tiene la palabra nuestro señor alcalde Alonso Marial adelante excelente muchas gracias señor presidente bueno primero quiero darle las gracias al regidor don Alexis por presentar esa esa moción es parte del proceso es parte del proceso si no se eleva aquí no se habla entonces yo si le agradezco al señor Alexis por eso y como decían que se vea en la otra sesión es parte también así que super sigamos con respecto a los asuntos de la alcaldía tenemos unos que queremos presentarles voy a iniciar con el primero que bueno tiene que ver perdón tiene que ver con compañeros disculpen a nosotros se nos fue el receso íbamos tan emocionados y nos olvidamos del receso les parece si lo damos o continuamos 15 minutos le quedan no hay podríamos o sea yo creo que se puede aprovechar el contexto de hoy hay tiempo ok bueno adelante entonces muchas gracias señor presidente y compañeros y compañeras del consejo bueno ok el punto que les traigo el número uno tiene que ver con una modificación presupuestaria esa modificación presupuestaria no la pudimos presentar en la fecha del acuerdo del acuerdo vigente que data de mediodía de los viernes no obstante tengo esta posibilidad jurídica para poderlo presentar acá ante ustedes y lo pasamos el día de ayer para que fueran revisándonos entonces con respecto a esa modificación presupuestaria que tengo la fe que hayan podido revisar la observar la consultar y demás vienen ocho objetivos esos objetivos son los siguientes el número uno son unas una un aporte de 200 mil colones para el consejo territorial ACAP que tiene que ver para la asamblea extraordinaria número 3 del 2024 porque este aspecto es importante estos 200 mil colones que es para un tema alimentación de las personas que asistan a eso uno podría decir a simple vista ah eso no es muy importante porque para que van y van a comer no ok yo les voy a decir porque primero que nada el INDER es un socio un aliado estratégico de esta municipalidad históricamente históricamente entonces que significa acá que ellos ahorita por un tema de que la Contraloría General de la República efectuó una improbación del presupuesto extraordinario 0 y 1 de ellos donde va un proyecto que lo hemos hablado bastantes veces acá que son 422 millones de ellos del INDER a favor de la municipalidad para el proyecto de la interconexión cantonal entre Carrillo a bases ese proyecto no se aprobó por la Contraloría igual que todo el presupuesto extraordinario por un tema que hasta ahora la Contraloría realiza eso que es porque está desactualizado el plan del Consejo Territorial que por lo menos en mi opinión como lo hablamos con don Osvaldo que es el presidente ejecutivo y los demás alcaldes que fuimos afectados por esa improbación nunca había hecho la Contraloría de eso y además es absolutamente desproporcional y también que el tema del Consejo Territorial no es un ente directamente dentro de la Ley Orgánica del PROPINDER pero bueno ya la Contraloría improbó ahora hay que hacer las acciones para que ese plan del Consejo Territorial ACAT Avangares, Cañas, Bagaces, Liberia perdón Tilerán perdón disculpo sea actualizado y cuando se pretende actualizar en esa sesión de Asamblea Extraordinaria y ellos ahorita dentro de ese presupuesto tenían esos fondos entonces nos están pidiendo un aporte de 200 mil colones para poder llevar a cabo esa Asamblea Extraordinaria si ustedes me dicen que pudiese o no pudiese hacer con la alimentación yo mejor me reservo pero no están pidiendo apoyo y por amor a Jesucristo son 200 mil colones contra 422 millones y uno dice bueno hasta donde uno puede ser egoísta ¿verdad? posteriormente el segundo punto es una solicitud de mi directora financiera para poder hacer una reparación de la tarjeta del aire acondicionado del departamento de archivo por temas normativos por temas de salud de código de trabajo en temas de condiciones que tiene que reunir esos espacios de los trabajadores estamos presentando ese segundo punto que es para qué para reparar ese aire acondicionado tercer punto mi ingeniero de tecnología de información el señor Roy López nos está solicitando una modificación de proyectos que tienen que ver con TI presupuestados desde el año anterior por 3 millones 306.300 para poder hacer una prórroga de la segunda fase o etapa del marco normativo de gobierno y gestión que esto es un tema que vean quien nos generó esa situación la Contraloría General de la República si eso no cumple la MUNI con tener ese marco rector vamos a entrar en serios problemas para aprobaciones presupuestarias a futuro entonces de los mismos proyectos de Roy estamos lamentablemente suprimiendo algunos para poder priorizar esto pero el proyecto va muy avanzado el cuarto objetivo es de servicios públicos donde lo que estamos pretendiendo reforzar son las cuentas de electricidad por 400.000 colones del parque y 200.000 colones también de electricidad de la terminal de buses y 155.000 colones para temas de anualidades por preceptos legales en derechos laborales el número 5 lo conversamos la semana anterior que tenía que ver con pasar mover los fondos de la celebración del Bicentenario de las cuentas de servicios a las cuentas de transferencias según los convenios que ya tenemos aprobados que estaban sujetos a la aprobación de esta modificación por ende estamos simplemente los fondos que ya teníamos de servicio los vamos a pasar a transferencias para que valga la redundancia transferirle a las asociaciones los fondos en la cuenta presupuestaria que corresponde no da ni un centavo más ni un centavo menos exactamente lo que dicen los convenios después este un aspecto también de que tiene que ver con derecho laboral no hay literalmente nada que yo pueda decir y también ustedes con todo respeto en el sentido de que y máximo con lo que les voy a contar es un tema demasiado noble que todos apoyamos que tiene que ver con el tema de la licencia por maternidad tenemos una compañera que ya está pero a días de que se tiene que acoger a su a su licencia entonces tenemos que reforzar las cuentas de suplencia entonces eso eso es el punto de los 3 millones 800 para la licencia de esta compañera de cataratas posteriormente el objetivo número 7 ante penúltimo es 153 mil colones para poder generar un perifoneo posterior a las horas operativas para llegarle a más comunidad para qué qué queremos perifonear bueno invitación al pueblo en los cuatro distritos para las declaraciones de bienes inmuebles aspecto que es legal aspecto que después puede generar controversias con nuestro pueblo por qué porque la normativa tiene claras reglas sobre eso cada cinco años todos los que tenemos un terrenito un lotecito u otros lotecitos tenemos que venir a la municipalidad a declarar los bienes inmuebles si eso no se hace la gente entra en una situación donde la municipalidad podría comenzar el proceso de avalúos y después ahí son de verdad las situaciones que no que no se quieren verdad que por qué me puso este monto de el avalúo lo dio entonces mejor que la comunidad sepa que los invitamos cordialmente a que vengan a hacer su proceso de declaración y el último punto que es el más grande tiene que ver con la unidad técnica que por cierto importante destacar esto viene obviamente previo un acuerdo de la junta vial cantonal entonces eso eso es un tema bastante bastante conversado por los miembros honorables de esa junta vial pero se los vamos a compartir por supuesto para que ustedes deliberen 257 mil colones temas de anualidades por un funcionario que se les tienen que cancelar derecho laboral al 100% después tenemos una situación que tenemos que contratar los servicios profesionales de ingeniería para realizar el levantamiento de de el inventario de caminos y también otros otros servicios de ingeniería por 19 millones de colones posteriormente tenemos un reforzamiento de 25 millones para repuestos y accesorios el objetivo central de este fondo en su mayoría tiene que ver con la compra de las llantas de los equipos de unidad técnica que son equipos especiales entonces hay llantas que son bien caras con todo gusto esa información es pública donde se puede ver lo que hemos gastado en años anteriores y es un proceso que no lo vamos a consumir en gran medida eso y también nos quedan recursos para cualquier tipo de situación inen inesperada con respecto al mismo equipo algún varonazo o algo así o los mismos mantenimientos y reparaciones preventivas posteriormente tenemos 200 mil colones en materiales farmacéuticos que es específicamente para comprar bloqueadores solares que tiene que ver con una ley de temas laborales que es por el estrés térmico y posteriormente tenemos dos proyectos que una empresa que no los efectuó no solicitó el reajuste de precio que eso está tipificado en la ley 9986 ley general de contratación pública que ya se hicieron los estudios y efectivamente ellos tienen razón en que se le tiene que pagar un poquito más por temas de variaciones en dólar variaciones en costos desde que se les adjudicó hasta que se entregó la obra ese sería el punto uno de la modificación presupuestaria el punto número dos es que les remitimos por el medio de comunicación interno un convenio que tiene que ver y que también yo se los anticipé hace un par de sesiones que tiene que ver con la donación para el proyecto de la gradería en la cancha multiusos contiguo a la sucursal del Banco Nacional de Costa Rica de la Fortuna ese proyecto este los fondos ya están aprobados por medio de la modificación 07 la anterior a la de hoy y requerimos ahora ejecutar la obra por múltiples factores el principal es para que la comunidad tenga su cancha y ya pronto viene la instalación de las luminarias por parte del Instituto Constellación de Electricidad y queremos también tener la gradería porque también viene pronto una visita interesante y especial a la fortuna que tenemos que aprovechar por múltiples factores y también para el resto del cantón que es la visita del señor presidente y su alto gabinete entonces ya le estamos poniendo con eso ese es el segundo punto el convenio ese convenio lo pasamos por el medio interno de comunicación es similar a los que vimos la semana anterior solamente que es para este tema específico y el último el antepenúltimo punto que tengo en alcaldía es informarles es que nos reunimos el miércoles nos reunimos entre miércoles y jueves de la semana pasada con don Mauro Arias Arias asesor de presidencia del Instituto Costa Rica de Electricidad y su comitiva de profesionales de alto nivel en donde vinieron a ponerse a disposición y apoyo de la municipalidad y la municipalidad también al de ellos aspectos importantes de esta visita es que bueno como lo hemos dicho en algún momento las alianzas estratégicas van a acelerar el desarrollo de nuestro cantón de nuestros distritos entonces vamos a maximizar eso pronto vamos a hacer una reunión con él y significa esto que hay unas posibilidades inclusive de meter algunos proyectos de los distritos en megaproyectos que tiene presidencia ejecutiva del ICE por ejemplo iluminación de canchas y otras cosas por allí entonces eso para que por cierto si tienen alguna de esas canchas la podrían indicar para también en su momento y de la forma correspondiente para poder que ustedes mismos decían cual cancha desmetemos verdad o sea como les dije no es un tema que este su servidor va a ser impositivo jamás si no es un tema que ustedes como consejo tienen en equipo que deliberado entonces el tema con don Mauro es que esto es increíble la oportunidad que se nos va a abrir y también él tiene un alto compromiso social y humano con nuestro cantón por múltiples situaciones y hay que agradecerlo entonces es importante eso compañeras y compañeras que compañeras y compañeros perdón que ustedes sepan porque ahorita nos comenzamos a activar por ejemplo el tema la pasarela peatonal de Guayao ese fue un tema que hablé con don Mauro posterior a una conversación con la asociación y este vamos a ver cómo ese proyecto se hace una realidad en lo antes posible aprovechando gestiones que ya han existido pero que ahí están en alguna en un estado que la municipalidad podría aportar o apoyar porque lo importante aquí y que quede claro a mí no me a mí no me interesa el mérito a nivel de la municipalidad pero si podemos apoyar con todo gusto entonces eso es importante entonces nos falta un puntito señor presidente si me permite que o permite que que Natalia lo comunique sería genial y esos serían los puntos de la alcaldía para el día de hoy nada más si instarlos y solicitarles con respeto si pueden por favor ver y aprobar la modificación presupuestaria 08 y a su vez el convenio donde me autoricen a mí a firmarlo con el señor presidente de la asociación de fortuna para lo de la gradería ahí requeriríamos dos posibles convenios si lo ven ahí muchas gracias tiene la palabra nuestra dice ah ok alonso me quedó una 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 guilla ahí con respecto al tema de los 19 millones de la unidad técnica para lo del ingeniero este específicamente cuál va a ser el trabajo de él en qué distritos o dónde es que se va a realizar lo que es la actualización de caminos esa duda me quedó si señor si ese inventario es el total de la red vial cantonal de nuestro de nuestro cantón esa señora o ese señor ingeniero que se vaya a contratar va a tener que hacer el levantamiento de toda esa parte que genera este inventario además de un cumplimiento con las normas internacionales de contabilidad para el sector público las NICS SP también nos genera una gran oportunidad de actualización que abran algunos caminos que tal vez están en desuso y con ese levantamiento pueden estar en uso qué significa eso que podemos adicionarlos a los kilómetros existentes y eso nos genera que nos den más fondos del 8114 para obviamente atenderlos entonces en resumen la idea es que con esta licitación se logre tener el inventario de la red vial cantonal en toda la magnitud del cantón ok este ok primero el gato y después usted Alexis pero antes antes este Alonso o sea quiere decir que en la unidad técnica no existe ahorita el profesional que haga ese trabajo para que el pueblo lo sepa o sea tenemos que pagarle a un ingeniero para que lo haga o sea no existe dentro de la planilla del grupo profesional de la unidad técnica un profesional para que haga esto adelante muchas gracias si es que aquí lo que muy buena pregunta por cierto que es lo que pasa acá bueno el objetivo y por lo cual está en la modificación es que nosotros queríamos realizar la contratación de un ingeniero o una ingeniera por este tema y además para aprovechar otros posibles servicios que requiere nuestro cantón que pasa que pasa con esta situación bueno hicimos un levantamiento eso está publicado en nuestras redes sociales de facebook donde hicimos el levantamiento solicitud de los perfiles o currículos invitados de ingeniería de ingenieros pero que pasó que tenemos una situación muy interesante aspectos que nosotros requerimos preferibles para el tema de lo que se está buscando no nos llegaron de esa línea entonces hay algunos que saben hacer casas por supuesto todos no hubo que sean grandes profesionales pero unos especializados en casas otros especializados en otro tipo de cosas entonces lo que nosotros queremos es una expertis por ejemplo en esta ciencia y como decía el señor presidente no pues no ustedes han visto el montón de temas que tienen que ver con vialidad que siempre llegan a todos nosotros que estamos acá ya hemos presentado algunos por mociones por acuerdos por whatsapp por correos entonces no la parte de mi equipo de ingenieros y staff de unidad técnica los tengo no al 100% los tengo a más del 100% por ejemplo la junta de albio recientemente que pasó una inundación en montenegro y ellos estaban ya trabajando en un tema de diseños para una solución integral a lo de montenegro entonces no de hecho que les anticipo también que pronto este es su servidor pero las competencias legales que yo tengo yo les voy a presentar a ustedes para las competencias legales que ustedes tienen la en un presupuesto correspondiente porque yo voy a reforzar la unidad técnica para que ustedes lo valoren porque al final esto es un tema de equipos queremos mejorar como decía uno de los más grandes científicos de la historia definición de locura es esperar resultados diferentes cuando seguís haciendo lo mismo entonces por ahí ok adelante Edgardo bueno no me gusta repetir pero por ahí andaba la pregunta de los profesionales que hay hoy por hoy en la unidad técnica para otra ingeniería más pero ojalá que esta persona que están buscando se mejore lo que nos está faltando porque hay una situación generalizada en todo el cantón de vagases y es que está sucediendo algo en el tema de las construcciones de de caminos el tema de las cunetas es una una realidad es una cosa este que no se sabe qué es lo que sucede y ojalá que este ingeniero o ingeniera que venga si es solamente para hacer ese levantamiento o es que se va a quedar aquí este que también si bueno no sé exactamente cuáles fueron las medidas de contratación pero pero nosotros estamos careciendo de algo más a la hora de diseñar bien un bendito camino y unas benditas calles y ojalá que si esa ingeniería así como están contratando esta otra persona pues si queda plata ojalá que se vuelva a hacer una contratación para mejorar lo que no está bien y y y el pueblo que nos está oyendo porque las críticas no son solamente de parte de los regidores síndicos y etcétera ni este consejo sino es que la misma población se está quejando porque las calles se están levantando tanto y porque las propiedades están quedando ahogadas y ojalá que alguien se le invierta para demostrar por qué está pasando eso tengo otra pregunta para el señor alcalde en el tema de que dijo de unas llantas carísimas este entonces yo quería saber cuáles son esas llantas carísimas y de qué equipo son porque me gustaría saber específicamente adelante el señor alcalde muy bien bueno primero que nada es importante destacar que por gracias de que ustedes nos han apoyado con algunos solicitudes de ese servidor apenas existe el tiempo de que no tengamos audiencia en otra sesión yo voy a traer a mi equipo especializado ¿por qué? porque hay que tener mucho cuidado con lo que a veces uno dice por ejemplo yo he estado diciendo el tema de esto de que muchas personas dicen lo del tema de levantamiento de las calles pero de ahí a decir que lo estamos haciendo mal hay que tener por lo menos para mí cuidado yo no puedo decir algo si yo no tengo el fundamento técnico legal para poderlo demostrar por lo menos yo trabajo así entonces ¿qué pasa con esto? que yo tengo que defender a mi equipo y lo voy a defender hasta donde tenga que llegar y con todo gusto ¿por qué? porque yo hace días vengo diciendo yo lo voy a traer ya ustedes me aprobaron que cuando no haya audiencia yo puedo traer al equipo que yo considere pertinente el primer equipo que yo voy a traer es a la unidad técnica ¿sabe por qué? y yo espero que usted don Edgardo con todo respeto usted muestre la parte técnica profesional al respecto sobre eso ¿por qué? porque yo le digo a usted con todo respeto yo no sé si estará bien o estará mal porque yo no soy ingeniero ¿pero qué pasa con eso? que si es importante tener la mesura como para la justificación correspondiente yo ya la pedí ellos la van a presentar y quiero que vengan acá a presentarla entonces eso por ahí y la segunda pregunta sobre el tema de las llantas con mucho gusto el día de mañana le voy a pasar un listado detallado el tipo de llanta por el tipo de equipo de los últimos dos o tres años ok este bueno yo considero que este a veces tenemos muchas dudas y tal vez a veces no 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 conocemos el contexto en el que están las cosas o cómo deben de hacerse y eso pero si es importante digamos asumir las consultas y eso pienso yo yo le agradezco mucho a Alonso que usted haga el esfuerzo por darnos respuesta y no solamente nosotros el asunto de nosotros como miembros del consejo es que en la comunidad igualmente nos consultan y nos consultan y es obligación de nosotros venir a hacerlas al consejo este con respecto a los problemas que se están dando voy a voy a voy a tal vez un poquito me disculpan voy a querer ampliar un poquito con el asunto de las inundaciones yo le decía la vez pasada nuestro señor alcalde que aquí lo que hace falta es la articulación o la coordinación con el departamento de construcciones a la hora de dar permisos de construcción y evaluar el aspecto técnico constructivo versus la construcción de caminos porque muchas veces se hacen los caminos se dan los permisos de construcción pero no toman en cuenta esas elevaciones al final las construcciones nuevas se ven inundadas y por desgracia digamos se construyen el verano entonces no se toma en cuenta todos esos aspectos técnicos constructivos que deberían evaluarse entonces yo creo que eso debería de mejorarse esa articulación entre lo que es el departamento de construcciones y la unidad técnica eso debe de mejorarse adelante Alexis ya para ir aterrizando con eso si yo solo quería hablar un poquito más del tema con respecto a la contratación eso se tocó en la junta vial se iba a hacer primeramente perdón con la contratación de una empresa eso entendí pero salía los números salían mucho más económicos hacerlo así de manera directa solo quería ahondar que al hacerlo a través de una empresa contratar una empresa entonces el costo se hubiera elevado casi 100 algo así no me recuerdo muy bien el monto exacto pero solo quería hacer esa aclaratoria que esta fue la parte bueno en esa idea también este tío doña doña Magda que estuvimos ahí en la reunión la forma para que o sea la vía para contratar este este profesional era mejor hacerlo de esta manera y salía mucho más económico solo quería aclarar ese detalle ok bueno ya Alonso ya nos dijo desgraciadamente en administraciones anteriores no se ha tenido visión con respecto a la contratación de profesionales acordes a las necesidades de nuestro cantón y por eso nos vemos en estas necesidades vamos a darle ya por último la palabra a nuestra a nuestra ok entonces compañeros este adelante si buenas noches compañeros bueno la pregunta es para Alonso para quedar claro ahorita no hay como fecha estimada para la reunión con lo que es la unidad técnica la extraordinaria porque de esta forma mejor dejarlo claro ya mismo porque no podemos seguir diciendo que cuando haya espacio porque creo que ahorita espacio está abosto entonces tampoco podemos seguir como corriendo las fechas porque se nos van a ir acumulando todas y nos va a llegar a diciembre y no vamos a tener espacio entonces para dejarlo claro ahorita mismo y que quede la fecha de un solo sí gracias Pablo sí o sea vean ya esa parte por ejemplo ya es una competencia que se me escapa un poquito a mí en el sentido del ordenamiento de las sesiones no obstante yo siempre les he dicho con el mayor de los gustos podemos venir un fin de semana un sábado yo les invito con todo gusto al almuerzo y bien rico a los postres lo que sea con todo gusto que es lo que pasa que ya es un tema que no puedo hablar por todos verdad entonces yo solamente requiero eso porque si quiero de verdad que el consejo municipal tenga información correspondiente y también yo quiero que mis profesionales y compañeros que son todos mis subalternos que tengan la oportunidad de explicarles esclarecerles y por supuesto que el consejo también tenga la oportunidad de generarles las consultas y que se genere un debate sano al final eso es si se puede en una sesión maravilloso si lo podemos hacer en una sesión de trabajo maravilloso si quieren que lo hagamos virtual maravilloso al final el tema aquí es que de parte nuestra de nosotros de alcaldía queremos darle la oportunidad de la mejor forma humanamente posible para que el consejo pueda esclarecer temas verdad y eso es muy importante entonces esa es la respuesta para el compañero Pablo Regidor que yo me acoplo como decía la compañera secretaria si se pudiera en esa sesión genial y si no ustedes nos acomodamos en este caso si podemos dejar la fecha lista de un solo para que quede ya todo bueno ordenémonos adelante Alexis uso la palabra gracias señor presidente bueno según mi agenda Nela y usted me corrige tengo la fecha 18 de julio como no se ha sido extraordinaria yo solo escribí con funcionarios de la municipalidad tengo entendido que es con la este es el 18 la del barrenador es el 17 y es virtual esta tengo entendido que es una extraordinaria bueno si lo tenía anotado no se si se cambió es un jueves jueves 18 de julio eso es lo que yo tengo en la agenda gracias Gracias. 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 Bueno, compañeros, ya entonces para ir a, como decía Lulano, aterrizando. Entonces, compañeros, aprobamos la modificación presupuestaria número 8, periodo 2024, la misma sí modifica el plan anual operativo, por un monto de 57 millones 695 mil 875,16 céntimos. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con 5 votos a favor y 0 en contra. Gracias. 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 Buenas noches. Bueno, para mencionarles rápidamente sobre el tema. Ustedes saben que yo soy la coordinadora del Comité Municipal de Emergencias. Entonces, quería informarles sobre la reunión del Comité Regional de Emergencias Extendido, donde ya invitan a todos los comités municipales a participar. Eso fue el pasado miércoles en Liberia y en esa reunión estuvimos con personal del Instituto Meteorológico, donde nos dieron la actualización de las condiciones para el segundo semestre de este año. Bueno, me parece muy importante, nada más estaba buscando el nombre del señor de meteorológico, don Luis Fernando Alvarado. Ahora, es importante comentarles que, según lo que nos comentó, don Luis Fernando, para este año apenas está entrando el fenómeno de la niña. Ahora, dentro de las cosas más importantes es, por ejemplo, si se hiciera una comparativa con el año 2022, que en el año 2022 hubo también fenómeno de la niña y hubo lluvias muy fuertes, ustedes recordarán, en este momento está lloviendo mucho menos que en ese año. Pero es porque todavía el fenómeno de la niña no ha ingresado como tal. Entonces, ¿qué pasa? Este año tiene una particularidad y es que el océano Atlántico, Mar Caribe también, está muy caliente. Entonces, ¿qué provoca eso? Que haya más posibilidades de huracanes. No, no es, no digo esto para alarmar, sino para estar preparados, ¿verdad? Entonces, se espera realmente, normalmente se pronostican unos 20 huracanes anuales. Ya hay universidades que están pronosticando hasta 36 huracanes en este año. Entonces, ante esto, todavía el CME, el Comité Municipal de Emergencias no ha sesionado porque sesionamos los segundos miércoles de cada mes a la 1 y 30 de la tarde. Entonces, ya esta información se les trasladará a ellos para que podamos tomar las decisiones. Pero desde ya estamos trabajando en mantener algunas previsiones, por ejemplo, algunas de las cosas para que ustedes sepan que ese es un tema de todos. Mantener, por ejemplo, presupuestos para combustibles de los vehículos institucionales que podamos siempre con ustedes. Bueno, actualmente estamos en alerta naranja y durante este periodo de lluvias hemos estado la mayor parte en alerta naranja. Entonces, siempre estamos coordinando de que los vehículos estén disponibles, de que los equipos estén disponibles de los municipales ante cualquier emergencia. Este año hemos tenido dos en temas de lluvias. Anteriormente eran por temas de incendios, pero este año hay dos por temas de lluvias que han sido la de Pijije y la semana pasada fue Montenegro. Entonces, este fin de semana el río Bebedero estuvo muy alto también. Hemos hecho coordinaciones con el Comité Municipal de Emergencias de Cañas para estar preparados y nosotros mejorar esa tensión en caso de que haya que evacuar. ¿Verdad? También, extraoficialmente, bueno, les voy a contar aquí que hemos estado viendo también las posibilidades de, en conjunto con Bebedero de Cañas, bueno, el Comité Municipal de Emergencias, poder hacer un albergue ahí en Bebedero, en este caso sería Bebedero de Cañas. Entonces, son temas que les traigo aquí para que ustedes tengan conocimiento, sepan que estamos trabajando. Otra de las cosas que vamos a estar preparando es el tema de los albergues, tratar de mantener los albergues de la mejor forma. Todavía hay algunos comités comunales que nos hacen falta formar, pero eso es otra de las cosas que yo necesito que hagamos es tener a los comités comunales bien organizados y también estar en el control de las cuencas, sobre todo las cuencas de Río Blanco, que es una de las que alimenta el río este que pasa por Bebedero y que nos ocasiona problemas. Entonces, a modo de resumen, porque es un tema muy extenso, les comento que estamos pues preparándonos y estamos siempre al tanto porque ya las lluvias no esperaron, ¿verdad? Ya están las lluvias y hemos tenido que correr un poco en muchas cosas, pero para que sepan que no estamos simplemente a manos cruzadas esperando a que un río se desborde o que un barrio se inunde o algo así, ya estamos tomando las predicciones. Eso sería, muchas gracias. Adelante, compañera Marilyn. Sí, buenas noches. Tal vez para Nati, que es la representante del Comité de Emergencias. Entonces, nosotros hace como aproximadamente dos años, Johanna, creo que don Alexis, hicimos unas horas con la Comisión de Emergencias. Nos capacitaron para hacer parte del Comité Local de Emergencias, ¿verdad? En Río Naranjo y en diferentes comunidades también, porque fueron varios. Entonces, tal vez que nos aclare usted por qué, no sé por qué razón extraoficialmente, ¿verdad? Me han dicho que nosotros no estamos conformados como Comité Local y hicimos el curso entonces en mano. Y yo siento que es una pérdida de recursos, digamos, que si tenemos gente capacitada, no la utilicemos o no la usemos para este tipo de eventos. Entonces, tal vez usted nos ayuda a aclarar ese tema o qué es lo que nos falta para nosotros conformarnos como Comité Local de Emergencias. Ok, primero Nati, tal vez le damos la palabra a Wilber primero antes y después se la oye usted. Adelante, nos quedan 15 minutos, compañeros. No, yo tengo una consulta porque el salón de San Bernardo, cuando se hizo el nuevo, era como para utilizarlo como albergue. Pero ahora que hicieron el de Guayao, como que no han tomado en cuenta el de San Bernardo. Yo no sé si en su momento lo van a utilizar o no, porque hablando con Xenia, ella no tiene ninguna solicitud como para una eventual necesidad utilizarlo. Pero sí yo sé que cuando se construyó era con ese fin. Entonces, para que cualquier cosa se pongan de acuerdo ahí con Xenia o con mi persona y yo le llevo la información. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Wilber. Adelante, Nati. Gracias. Sí, ese es un tema, Maylen, que estamos revisando, lo de los comités locales. No es que haya sido en vano, más bien eso sí ya me lo había dicho en este caso la encargada, que es Angélica. Entonces me dijo, hay que reactivar, no, no, es como conformar ya oficialmente el de Río Naranjo y me parece que el de Fortuna también. Entonces estamos en eso para poder, para poder tener los activos. Y sí, es parte de, porque de repente entre tanta cosa, también el tema de los albergues, vamos a hacer una revisión de los albergues y de repente las comunidades que tienen más, son más propensas a inundaciones, ¿verdad? Para nosotros tratar de movilizar, ya estamos también internamente viendo el estado de los albergues para que estén bien en caso de que haya que evacuar alguna de las comunidades. Bueno, compañeros, damos por terminada entonces nuestra sesión número 14, periodo 2024-2028, ser las 7 y 49 minutos del día de hoy, martes 2 de julio. Gracias.